Como el limbo de tu aliento, prisionero de la luz De abordar viejas tristezas, de sur y norte eres tú Porque somos diferentes, visitarte una vez más Es la sangre y la esperanza de nuestro puerto fluvial Pupilas de musgo sobrenatural Tu ciervo volante, incienso en el mar Como una perdida estrella De oro y nieve te hizo Dios Vacío cometa errante Ronco viento ese soy yo En las horas de la entrega En la copla del azul La arquitectura del alma suspendida al contraluz Pupilas de musgo sobrenatural Tu ciervo volante, incienso en el mar ¡Gracias! ¡Gracias! Pupilas de musgo sobrenatural Tu siervo volante, incienso en el mar Pilas de musgo sobrenatural Tu siervo volante, incienso en el mar Como el limbo de tu aliento Oscuro punto de luz, sensatez y sentimiento Poesía eres tú